¿Qué tal amigos? Soy Carlos. Tengo un mensaje en YouTube de Ricardo Mejía. Él quiere saber cómo sacar un switch para una luz desde un recéptico. Bueno, yo ya me adelanté un poquito para hacer este video más corto. Y quiero decirles que tengan cuidado con la electricidad. Y cada vez que van a hacer un trabajo, en la caja de los breakers, ustedes deben apagar el interruptor para que no se vayan a quedar electrocutados. Ok, este es el recéptico. Y está conectado con sus neutrales, con su tierra. Y el cable negro que lo llaman caliente. En los tornillos bronceados va el negro. El blanco va en los tornillos más claros, color plata. Van a llevar ustedes un cable hacia su nueva caja, donde va a estar el switch. Yo ya metí este cable y lo corrí aquí. Y ese es el cable que viene desde el recéptico. Ok. Ahora, ustedes tienen que poner otro cable 14.2 que va hacia la luz en esta caja. Ok, este es el cable que sube hacia la luz. Ok. Ahora, en este recéptico, ustedes tienen que poner los grounds, o estos que no tienen insulación, los tierra, los tienen que juntar. Yo le puse un pedacito más de cable. Entonces, aquí hay tres cables. Uno que viene desde la corriente, donde viene la corriente. Se junta con este. Y luego con el otro. Con el otro ground se juntan. Por eso ahorita tengo tres. Entonces, lo junto y lo pego aquí, donde está el tornillo verde. Este negro, este cable negro, va a ir conectado en el lado de los tornillos que son bronceados. Este cable blanco, va a ir conectado aquí en este otro tornillo. Estos, estos cables son los que llevan la corriente aquí. Y luego sube hacia la luz. Ok. Y como estoy sosteniendo el teléfono con una mano, no puedo, necesito las dos manos para hacer esto. Entonces, voy a irme adelantando en el proceso que hice. Ok. Muy bien. Aquí he, ya he puesto el otro cable blanco. Ya lo puse en donde está su tornillo. Y el cable, el otro cable negro, ya lo puse también. Esta, esta, este lado ya está terminado. Seguimos. Hacia la caja donde va a estar el switch. Los neutrales se juntan. Aquí solamente hay dos cables neutrales. Uno que viene, que este que viene a la corriente. Y el otro que sube al switch. Entonces, aquí se juntan. Y se guardan dentro de la caja. Ahora, este que es el tierra, juntamos el que viene de arriba y el que viene de la corriente. Lo juntamos y con otro pedacito más para que vaya directo al switch, al tornillo verde. Entonces, aquí con una wire nut, lo juntamos y este, la tierra ya está conectada. Ahora voy a conectar la corriente, que es este cable que viene de aquí. Y este cable que sube al foco. Y ahorita se los muestro. Muy bien, he conectado el cable que le llaman caliente. Este negro le llaman caliente, le llaman hat. Lo conecta a su tornillo. El otro cable es el que sube al foco. Estos dos negros aquí, no importa si este lo pongo acá y este acá, eso no importa. El que trae la corriente, lo llaman hat. Lo llaman el caliente. El que sube se llama switch leg. En inglés, y lo siento, no sé cómo se dice en español. Esto de aquí, no sé si pueden mirar. Ok, ahí dice off. Está apagado. Y acá dice on. En estos switches, si ustedes por error lo ponen de este lado así, lo que van a ver es que dice no. Cuando está prendido, debería decir on. Por eso, cuando lo pongan, es mejor ponerlo de este modo. Off. Y a ver si se mira, on. Ahí está. Y esta instalación ya terminó. Es súper facilísimo. El único que ustedes van a tardarse más es en poner el cable entre las paredes. Van a tener que romper un pedazo de pared, el sheetrock. Van a tener que perforar madera. Eso sí es lo más tardado. Pero el cable, el cableado es muy sencillo. Aquí donde está el foco, este tipo de foco, igual el cable negro se pone en el tornillo bronceado y el cable blanco en el tornillo que es plateado. En este tipo de foco de lámpara, el tornillo que se llama tierra, solamente se le pone una wire nut. Porque específicamente este tipo de lámpara no tiene donde poner el tierra. La mayoría de las lámparas sí tiene, entonces se le pone y se pone una wire nut y se juntan los de tierra. Ok. Recuerden, sacamos un switch a partir de un recéptico de aquí. Aquí. Conectamos el switch. Subimos hacia el foco. Y ahorita vamos a poner la luz para probar que esté trabajando. Y recuerden amigos, este video es educacional, tengan mucho cuidado con lo que ustedes hacen. Si les gustó este video, manita arriba y ahí en un lado está la campanita de suscripción para que cuando saque algo nuevo les llegue a ustedes notificación. Ok. Vamos a poner luz en este momento. Ok. Ya conecté la luz. Ahorita vamos a probar este switch a ver si prende. Y también les agradecería que sus comentarios ahí abajo. Recuerden amigos, esto lo hago con motivo de que podré mostrar las cosas que yo sé a otras personas que quisieran hacer alguna instalación y no pueden. Por eso están buscando en YouTube. Sí, por ahí hubo un comentario que me dio mucha risa que me están criticando. No me importa. Con que una persona salga beneficiada de estos videos, me doy por bien pagado. Mis videos no están en promoción, no me pagan comerciales ni nada de esas cosas. Lo hago porque quiero realmente que otra persona entienda y pueda hacer este tipo de trabajo. Y la electricidad es bien peligrosa. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a prender el switch a ver si prende este foco. Ahí está. Funciona como debe de funcionar. Ok. Y bueno, hasta la otra. Y recuerden no hacerle like a ese video. Bye. ¡Gracias!